Yo no soy un fugitivo Mi gana no es ilegal Mi trabajo en los aviones Y algunas cositas más Mi chamba es garantizada Al estilo Culiacán Siempre he sido bien portado No me gusta aparentar He tenido mil mujeres Ha sido lo más bonito La familia y los amigos Eso no puede faltar Yo me la paso en el aire Donde no me mire nadie Pues soy un señor discreto Soy difícil de encontrar Y así suena lo de la rana Desde niño he trabajado Ya tengo buen capital Soy nacido allá en la sierra No me mire nadie Pues soy un señor discreto Soy difícil de encontrar Ar, 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 ar Sinóję a stor de la rana Y así suena lo de la rana Y así suena lo de la rana A caesITA Que no es niña lo de la rana flagra Todgova Gracias.